La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días De Jesucristo de los Últimos Días ¿Tú haboken la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Recientemos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Francis Como Egles de Jesucristo de los Últimos Días Allí Derbie La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia El primer día de la iglesia ¿Usted fue el impedido de Urmo El segundo día de los días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días there is no scriptural authority Stephen Keenan A Doctrinal Catechism page 174 There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience binding before God binding under penalty of hell fire for instance the institution of Sunday what right has any other church to keep this day you answer by virtue of the third commandment the papacy changed the fourth commandment and called it the third which says remember that thou keep holy the sabbath day but Sunday is not the sabbath any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep and no one has called for the money it was the holy catholic church that changed the day of rest from Saturday the seventh day to Sunday the first day of the week T. Enright C.S.S.R. in a lecture delivered in 1893 and a lecture avant- Stadt C. S.E.S.R. 06 for the bank of the years P. B 충